La glosa del primer informe de gobierno de Aristóteles Sandoval Díaz se llevará a cabo en el Congreso del Estado del 10 al 15 de febrero. Durante los seis días desfilarán 11 secretarios, según acordó la Junta de Coordinación Política. Las comisiones legislativas tendrán hasta el 25 de febrero para presentar el análisis de los resultados que rinde el Gabinete de Sandoval Díaz y el 27 de febrero es la fecha límite para que el Congreso del Estado fije una postura sobre el primer informe. Al respecto habla el presidente de la Junta de Coordinación Política, Gildardo Guerrero. Secretarías más polémicas que se empezaran con ella, sabemos nuestra composición numérica, no nos daba para ganar, pero logramos un buen acuerdo en los del PAN junto con las demás fuerzas políticas. Hay quien siempre se opone a todo, como se fueron los del Partido Nuevo Ciudadano, que querían a fuerzas que fuera una determinada postura, pero se puede lo posible, se hacen los acuerdos posibles y no los deseamos. El secretario general de gobierno, Arturo Zamora, será el primero en comparecer el 10 de febrero. Para el día 11 está programado Ricardo Villanueva, secretario de Planeación, Administración y Finanzas. El 12 de febrero se prevé el informe de resultados del fiscal general Luis Carlos Nájera. El secretario de Salud, Jaime Agustín González Álvarez. El secretario de Desarrollo e Integración Social, Salvador Rizo. Y el secretario de Educación, Francisco Ayón, están citados para el 13 de febrero. El secretario de Desarrollo Económico, José Palacios. El secretario de Movilidad, Mauricio Gudiño. Y el secretario de Desarrollo Rural, Héctor Padilla, están programados para el día 14. Este ejercicio se cierra el sábado 15 de febrero con la secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, Magdalena Ruiz. Y el secretario de Infraestructura, Roberto Dávalos. Tiene que rendir cuentas de su movilidad con el aumento de transporte. Tiene que hablar sobre desarrollo económico, también sobre la baja del empleo. Tiene que venir el secretario de Salud, que se le salvió de control el tema de la influenza. Junto con muchos otros, también tiene que venir a hablar del estado de las cosas del gobierno del estado. La mayoría de las fracciones parlamentarias consideraron que con la glosa era suficiente para evaluar el primer año de gobierno de Aristóteles Sandoval Díaz. En la sesión del Congreso del Estado, se rechazó una iniciativa promovida por el PAN para exhortar al gobernador a rendir un informe de manera personal en el recinto legislativo. Señal informativa, Georgina García Solís.